El número de autónomos crece en la región de Murcia a mayor ritmo que en el resto de España. Se crean una media de tres trabajadores al día y ya se acercan a los 100.000. Las últimas medidas de apoyo al sector, como la posibilidad de contratar a familiares directos, están animando a jóvenes emprendedores. Y por tanto, si hay un autónomo que tiene una tienda, que tenga la oportunidad de contratar a su pareja, a su padre, a su hijo, que es una realidad social que lo estamos constatando todos los días, pues afortunadamente a partir de ahora va a tener cobertura legal para que eso sea así. En la reunión que Autónomos y Jóvenes Empresarios ha mantenido con el consejero del Ramo, han planteado los retos que aún tienen en el sector. Uno de ellos, cómo cubrir las bajas de maternidad o de enfermedad para este tipo de trabajadores. Desde las asociaciones de autónomos lo que tratamos es de buscar la forma de que esos impuestos los paguemos entre un marco más grande de personas, que no todo recaiga siempre sobre lo mismo. Y ahí es donde estamos trabajando. Murcia mantendrá la cuota cero para jóvenes menores de 30 años que decidan hacerse autónomos. Una medida que se extendió a los parados de larga duración.